¿Quiere quedarse con el departamento? ¿Mi tranquilidad? No tiene precio. Todo es mío, todo es mío. Dispuesta a llevarse todo y junto a varios guardaespaldas, esta vez Flor Polo retornó a la vivienda que compartía con su aún esposo Néstor Villanueva, pero para vaciarlo. Obreros cargaron con todo lo que encontraron, desde muebles hasta artefactos eléctricos. Le vas a permitir que se lleve todas las cosas. En presencia de Néstor Villanueva, quien observaba todo desde su camioneta, la hija de Susy Díaz se retiró del edificio y evitó dar declaraciones. Con su hijo en brazos, no soportó derramar algunas lágrimas. A unas cuadras y muy afectado, el cantante de cumbia denunció que no pudo ver a su pequeño. Para él, solo le dejó este mensaje. Los padres trabajamos para los hijos. ¿Qué quiere decirle a tu bebé? Que lo hago. En su cuenta de Facebook, Polo Díaz escribió. Según el abogado de Villanueva, la mudanza se realizó de forma pacífica y sin la presencia de un fiscal. Simplemente no estamos dejando que se lleve a hacer cosas, sin así generar ningún conflicto. Semanas atrás, Flor Polo denunció que su esposo la maltrataba física y psicológicamente.